No, doctor, pues, yo tenía diabetes, o sea, diagnosticada con diabetes, sobrepeso, y, pues, busqué ayuda aquí en mi ciudad, yo soy de Veracruz. Y me decía la señora, güey, que fue con dos, tres personas, y hasta la misma señora decía, oye, esto no me cuadra. No, muchacho, no mordas eso, no te vayas a aventar ahí un papel con pintura, no, no, dale, ¿le damos carne seca o qué le damos al niño? No le vayas a sacar un dulce, compadre, como la otra señora el otro día que sacó un jugo, chingó, y se lo dio a la criatura, no, 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 no le vayas a sacar una galleta, no, no, ya, ya los conozco, chingada, ándale, ándale, si no ahorita, mira, vamos a ponerle aquí la tele, ¿qué le ponemos a Luli Pampín o Chiquituns? ¿Qué le gusta? Lui. Ah, quién sabe quién es ese güey, no lo conozco. Ahorita una señora también me dijo, Lui, Lui, ¿quién es ese? Y ahí después investigué, ¿quién era yo? Ah, hace cierto tiempo sale un perro azul. Ah, sí, ahorita agarra, ya se bloqueó esta madre. Oye, total, ponéte el cuento largo, la señora dice que, pues, que buscó varias personas, y que no le cuadraba lo que los nutricionistas o la muchachita o el muchachito le decían, y le decía, ay, pero ¿a poco puedo comer galletas marías? A ver, mira, nomás escuchaste galletas marías y dijo, yo quiero. Oye, y le decía a la muchacha, ¿a poco puedo tomar refresco? Sí, pero de dieta, tómeselo. Oye, y puedo comer pan. Pero es que, así, o sea, como que la señora, pues, no le cuadraba mucho las indicaciones que le dio la muchacha. Y, compadre, al final me dice que, pues, que le salí yo, le salí yo en un, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí anda para que te pongas a ver la comida, muchacho. Este, y le salieron videos míos, y dijo, oye, me da sentido, o sea, y yo no te quiero decir que yo sea el que tiene la verdad, y tienes que hacer lo que yo diga, porque no, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, güey, yo siempre le digo a la raza. Yo ya no estoy en posición de estarme como que, como dicen, peleando o al tú por tú con otro cuate que dice que si lo que yo digo está bien. Porque, lamentablemente, en nutrición, o en medicina, o en salud, o en hábitos, hay mucha discrepancia, güey, lamentablemente, güey. Yo no veo a padres, pues, imagínate un padre etiquetando a otro. ¿Ya vieron lo que dijo este padre, güey? ¿Cómo es posible que esté dando así la, la misa? O un abogado, o ya vieron cómo este abogado llevó el caso. Yo nunca he visto un reel así. O un contador, o ya vieron cómo hizo la declaración anual este compadre. No, hombre, está, pero, tarado, tonto, no sé. Pero así, de médicos, echándose entre médicos, de nutriólogos, echándose entre nutriólogos, de coaches, hablando mal del otro coach. Y yo sé que es muy fácil criticar y señalar y apuntar. Es bien sencillo, güey. Entonces, honestamente, yo lo que le iba a la raza es, ay, es que a mí me dijo una persona que tenía que comer cinco veces al día. Pues, pues, pues yo no estoy de acuerdo con su filosofía y, pues, comadre, si usted le quiere hacer caso, adelante. Pero mi recomendación no es que tenga que estar comiendo. Es que aquella persona me dijo que podía consumir refresco de dieta. Bueno, mi filosofía no entra el refresco de dieta. Ay, pero ¿por qué? Pues, ¿estamos hechos para tomar refresco de dieta? No, güey. Ay, es que no pasa nada, compadre. A mí me han hecho videos, güey. Ahí sale el personaje, vamos a decirlo así, así. Con la marca, así, del refresco de dieta y señalando un video mío diciendo, ¿cómo es posible que este doctor diga que no puedes tomar refresco de dieta? Claro que puedes tomarlo. Disfrútala, ponle hielo. Caramelo clase 4, güey. Edulcorantes. Que un refresco, el problema es que nadie se toma un refresco, güey. Si tú me dijeras, ¿a poco usted se toma un refresco? Pues, claro que no. O un pedazo de galleta, tampoco. Es como dicen, ay, no pasa nada si te comes una galleta. Pues, no. ¿Quién se come una galleta, compadre? Dale al niño un paquete de Oreo y se las va a meter, güey. Se las va a acabar. Nadie se come una galleta, güey. Entonces, aquí la idea del programa, del plan, ahorita que me dice, venimos bien decididos. Yo también, güey. Está bien sencillo. Pero necesitan quererlo hacer. Y ustedes, que están bien chavos, compadre. Tienes 28 años. Compadre, yo tengo 45. Si ahorita llegara, pues no sé, vamos a decirlo que un, no sé, un mago, güey. O no sé, un cabrón ahí, tibetano, la chingada. El monje que vendió su Ferrari, la chingada, no sé. Y me dijeran, doctor Eduardo. O Eduardo, quítale el título de doctor. Oye, Eduardo. ¿Qué le parece si ahorita le ponemos 28 años? ¿Usted ya no nació en el 79? ¿Usted va a nacer en el... Chulada. No, yo ya andaba en el chingado farhuesco, compadre. Bailando de vueltos mientras tú todavía eras un bebé. Oye, ahorita le vamos a poner que nació en el noventa y qué. El 95, el año que murió Selena, chingada. El año que murió Selena. Che Yolanda, hija de la chingada. Oye, nada más que a cambio de eso, a cambio de darle a usted, obviamente con lo que sé, ¿verdad? Y con todo lo que yo he vivido. O sea, se cuenta que me van a regalar, pues cabrón, casi 20 años, ¿no? Que serían 18, ¿no? Más o menos. Oye, nada más que a cambio de eso, a cambio de eso, le vamos a cortar una mano. Como una mano. Sí, le vamos a cortar una mano. O sea, voy a ser el manquito. Sí, güey, pero vas a tener 28 años. Con lo que sabes ahorita, pero haz de cuenta que 28 años. Nomás la izquierda, compadre. Déjame la derecha perdida para vaciarme. Créeme, lo haría, güey. O sea, compadre, el tiempo, la juventud es algo que no valoramos cuando la tenemos, güey. Entonces, si tú ahorita, tú estás notando, tu esposa, tú, que ya trae sobrepeso, güey, que trae bronca, güey. Compadre, no se vuelvan ustedes mis siguientes pacientes. Yo no sé quién sigue ahorita. Ahorita va a entrar, güey, van a entrar dos personas. Doña Mari y don Fidel. ¿Y qué edad tienen? Oh, tenemos 55 años. ¿Los dos? Bueno, sí, bueno, 57. Mi vieja es mayor que yo. Enfermedades, somos diabéticos los dos. Somos hipertensos. A mí ya me dio un infarto, doctor. ¿Y desde cuándo están batallando? No, doctor, tenemos mucho, mucho. ¿Y el chamaco quién es? No, no, pues es junior. ¿Y qué edad tiene él? No, él tiene 23. No, él nomás nos acompaña. Y está junior así. ¿Por qué? Porque le heredan esos hábitos, esas malas costumbres a los hijos. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Van a tener buenos resultados. Pero tienes que quererlo hacer, compadre. Tienes que quererlo hacer. O sea, yo a veces le digo a la raza, a ver, vamos a dejarnos ya de cosas. ¿Quieres bajar de peso? Sí. Usted también, güey. ¿Qué tengo que hacer, compadre? Deje de comer lo que lo inflama. Ya sabe. Todo lo de la tiendita. Es más, hoy vino un vato diabético. Casi de tu edad. ¿Y sabes a qué se dedicaba? Una tiendita. Pues ahí tiene todo, güey. Mazapanes y dulces y boing boing y chup chup y bolitas de queso. Entonces le dije, oye, pues no te quiero decir que te dediques a otra cosa, güey. Pero pues hazle como Pablo Escobar, chinga, güey. Véndela, pero no te la metas, güey. Digo. Si a eso te dedicas. Imagínate la señora que es repostera. O sea, que ya las he tenido. Es que yo soy repostera, doctor. Y es que tengo que probar. Pues contratá a alguien, güey. Sí, sí. O el chef. El típico chef, güey. O sea, es que tengo que probar. Pues contratá a alguien, güey. Contratá a alguien. O sea, compadre. Porque imagínate todo el tiempo, como es el catador de, de, pues, ay, compadre, es que es otra chamba, güey. Digo. Dejar de consumir ultraprocesados, en definitiva, papitas, fritas, todo lo que vende la tiendita. Dos. Coman a sentirse satisfechos. Que era algo que yo le decía a la señora esta que tuve la videollamada. Deje de estar contando y pesando la comida y que, doctor, ¿y cuántos huevos me puedo comer? Y, güey, ¿y cuántas tortillas me puedo comer? Y, güey, conmigo no ha llegado nadie, güey. Nadie, compadre, con sobrepeso, que me diga, oye, doctor, necesito que me ayude. Sí, güey, dime qué pasa. Doctor, es que a mí me gusta mucho la coliflor con tajín, güey. Y por eso engordé. Oye, doctor, es que yo como mucho calabacita con aceite de oliva y limón. Me encantan las calabacitas con aceite de oliva y limón, güey. Por eso engordé. Doctor, es que a mí me gusta mucho el ceviche de camarón, hombre, doctor. Yo puedo comer ceviche de camarón a cucharadas, güey. Por eso engordé. Compadre, no ha llegado nadie conmigo así. Todos te dicen lo mismo. Refresco, galletas, pan, dulces, golosinas. O son bien pedotes. Si no es Chanes Juana. Si no es Chanes Juana. Traten de llevar una buena alimentación, comida real, tienen una criatura. Y él va a comer lo mismo que ustedes, güey. Huevito. Le vas a hacer también huevito con jamón serrano. Le vas a hacer ahí también un guacamolito. Le vas a hacer atún. Le vas a hacer pescado. Le vas a hacer carnita. Le vas a hacer picadillo. Obviamente la porción de la criatura, compadre, pues. Como dijo mi hija. Y él, ¿quieres otra? No, papá, ya no quiero. Ya no quiere. ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba comiendo huevito con jamón serrano y frijolitos, güey. Traten de hacer tres comidas. Hay gente que hace dos. Hay gente que desayuna y come. Yo, por ejemplo, ahorita son las cinco de la tarde. Yo llevo una comida en el día, güey. La verdad, hoy no comí tan bien. Había picadillo en la casa. Odio el maldito picadillo. Lo odio. Pero a los niños les encanta. Ya veis, uno se tiene que morder uno para que los niños coman. Porque si hago pescado, no van a comer. Si hago carne, así como que medio la carne, tampoco son muy afectos. Ellos les encanta el picadillo. Hagan picadillo para que coman proteína a las criaturas. Pues, de repente, pues me hacen a mí aparte. Pero también, pues, si no es restaurante, cabrón. Para estar haciendo el menú para cada uno, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio. Importantísimo el ejercicio. Hagan ejercicio ya. No quiero ya las barras de... Ay, es que no puedo. Ay, es que me da hueva. Ay, es que, güey, tienes que hacer ejercicio, compadre. Es como... Ay, no quiero pagar la luz. ¿Cómo? No, no quiero pagar la luz. Por ejemplo, aquí me... Llevamos... Llevamos... Desde febrero, compadre. Desde febrero. Con recibos de agua muy altos. Digo, la plaza aquí tiene... No sé, a lo mejor 18 años. Siempre se pagaban mil pesos de agua. Toda la vida, güey. Desde el... Dos mil... Ocho. Novecientos. Siempre han estado los locales igual, compadre. No es como que ahora hay otro... No, no, no. Siempre han estado los locales igual. Y en febrero, bolas. Siete mil bolas de agua. Ah, cabrón, hay una fuga. Definitivamente. Hoy, al parecer, si había una fuga, el próximo mes no va a salir tan alto. Como que ya salieron cuatro mil ochocientos. Y el siguiente mes, cuatro mil trescientos. Y el siguiente mes, cuatro mil. Y el siguiente mes, cuatro mil quinientos. Ya se quedó así el recibo del agua. Al parecer, nadie tiene fugas. Al parecer. Al parecer. Y... Llega el recibo y le digo a uno de los locatarios, ¿no? Oye, viejo. Debes tres meses de mantenimiento, güey. O sea, hay que pagar, güey. No, pero es que... Es que, ¿qué, güey? Tu locatario. Imagínate que yo le cortara el agua a tu locatario, güey. Te va a pagar así la renta, ¿verdad? No, es que, ¿por qué? Es que, ¿por qué qué? Tienes que pagar, güey. O sea... Lo mismo sucede con el ejercicio, hermano. O sea, tienes que pagar la renta, güey. Tienes que pagar... Oye, ¿y por qué le... Ahí pone el Arabi. ¿Por qué le pone pagar la renta? Pues paga la renta, güey. Es una manera de pagarle a tú. ¿A dónde vives? ¿Dónde vives en tu cuerpo? Y una manera de cuidar tu cuerpo. De honrarlo. De respetarlo. Pues, en definitiva, es haciendo ejercicio. Entonces, tenemos que hacer ejercicio. Dormir bien. Tratar de no desvelarnos. Traten. Yo sé que a veces se puede prestar que... Una hora que te fuiste a bailar. Que está bien, güey. Pero hay que dormirlos bien. O no se desvelen. Traten, ¿verdad? Traten. Digo... A lo mejor un día, compadre, que te hicieron el paro. Te cuidaban a la criatura. Y te llevaste a tu mujer a cenar. Fueron al cine. Y la película empezaba a las nueve y media. Y se te ocurrió meterte a ver el Joker 2, güey. Pues dura dos horas y media. Y pinche musical. Y tú dices... Oye, ¿cuándo van a pasar aquí los chingazos? Y no, güey. Puro güey. Se la pasaron cantando, cabrón. Ahí los doy. Y ella dice... Pues, ¿a qué hora va a pasar ahí? La acción. Y yo estaba esperando que saliera ahí de repente, no sé. De mini Batman o Batiduende. Alguien, güey, ¿no? Te vendaron todas las pinches canciones, cabrón, que hiciste tú en la madre. Pues tenían que sacarle provecho a la cantante, ¿verdad? Bueno, ese día te desvelaste. No pasa nada. Y por último, el tema del estrés. Que ya lo hemos platicado también, ¿no? Traten de no... Digo, todos tenemos broncas, güey. Todos, güey. Todos, compadre. Créeme, güey. Yo tengo un chingo de broncas, carnal. A veces la gente piensa que yo... Afortunadamente, güey. Fíjate que... Afortunadamente, me siento en un nivel... Tampoco de nivel iluminado, de nada, güey. Bueno, fuera. Pero cada vez me empieza a valer más madre todo. Me vale madre. Pues salió el recibo alto, pues salió el recibo alto. Oye, que si salió más caro, chingado, no sé. Pues salió más caro. Que si el otro güey se enojó, pues que se enoje. Que si no le pareció lo que dije, pues me vale madre. Que si el niño... Pues, pues, pues... Digo, no es que te valgan madre, pero ya no te ganchas. Que si te los llevaste a ver a tus hijas, te las llevaste a ver a Luli Pampín y no fueron para decirte gracias por llevarnos, papá. Pues no es bronca de las niñas, ¿no? Es bronca de la mamá. Oye, oye, hijas, vayan y díganle gracias a su papá que se las trajo a ver a Luli Pampín desde Argentina. Ya no me ancho, güey. Si no, imagínate, pues estarías todo el tiempo enojado, estresado y la chingada, güey. Está bien, pues. Relájate. O sea, traten de no estresarse de más, güey. No se estresen por bobadas, güey. Traten, digo, a veces... Eh... Nos sacan de nuestras casillas. No es bien fácil. Imagínate, yo ahorita termino la consulta contigo, me meto al Instagram y veo un comentario. Tonto, dejo... No saben ni mal. Tonto, y que le chingue. Y enséñame, enséñame los papers donde dice que te hace daño la... Ya, por favor, hombre. Que no saben que todos los titiriteros de arriba, güey. Haz de cuenta que está mi compadre allá del cereal. Y está mi compadre Melvin por allá. Y está mi compadre el de la hamburguesa. Y está mi compadre el del osito polar. Y haz de cuenta que están todos, güey. Y esos cabrones son los que hacen todos esos pinches papers, hombre. O sea, cabrón, entiendan contra quién están luchando, güey. Vuelvan esto algo muy entendible. La alimentación es muy simple. No se la hagan complicada. La alimentación, compadre, es dos por dos, güey. ¿Qué debemos de comer? Proteína, verduras, grasa. Debemos de hacer ejercicio. Tres comidas al día me parece bien. Duerman bien. Eviten el alcohol. Eviten el estrés. Y ya no te quiero hablar de tóxicos ambientales y disruptores hormonales. Y que si el plástico y que si el PVC, que ya no comas en hielo seco. Digo, eso lo dejamos para otro día, güey. Pero al final ahorita empiecen con esto. Apéguense al manual. Véanlo como un estilo de vida. Y van a comer rico. Carne asada. Y tú ves mis platos, compadre. Chicharrones y carne asada y huevos y tocino. O sea, pero acuérdate, el problema no fue el huevo. Fue el aceite con el que cocinaste el huevo. ¿Vale? Fue el aceite con el que cocinaste el huevo.